Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la lección de Escuela Sabática, pero con una aplicación práctica. Soy el Pastor Mario Ceballos y antes de iniciar, les invito a que tengamos una oración. Cerremos nuestros ojos. Amantísimo Padre Celestial, gracias. Te damos porque nos dan la oportunidad de pausar en nuestro camino y estudiar la lección que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te lo imploramos todo. Amén. En este trimestre estamos estudiando el libro de Santiago. El apóstol Santiago fue un gran apóstol, pero a la misma vez un poco controversial. Muchos han dudado de la validez de Santiago y del libro, considerado uno de los hermanos del Señor Jesús. Hoy vamos a estudiar y vamos a ver un versículo que es muy vital para nuestro estudio. Y lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2. Y lo leo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este versículo nos encontramos con algo que no es muy cómodo para la mayoría de las personas. Y es el sufrimiento. No nos gusta sufrir. Y nos preocupamos. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Qué es el resultado del sufrimiento? ¿Qué significa el sufrimiento? Bueno, vamos a empezar a estudiar acerca del sufrimiento y a ver de la necesidad. ¿Por qué sufrimos? En Timoteo nos habla de algo también que es importante para tener éxito. Para tener éxito como cristiano en estos momentos tan difíciles. Y es el de tener una fe. El tema para esta semana es la perfección de nuestra fe. A veces eso nos hace sentir un poco incómodo. ¿Qué es eso de perfección? ¿Podemos ser perfectos? Hace unos años atrás, cuando se empezaba a desarrollar la industria de automóviles, los japoneses empezaron a competir fuertemente con los productos producidos en los Estados Unidos. Y una vez cuando vinieron a traer productos a Estados Unidos y cuando sus carros llegaron a ser muy buenos, la pregunta que se hizo a las compañías fue, ¿cómo quieren que sean nuestros carros? Y muchas compañías norteamericanas les decían, bueno, queremos que por lo menos no tengan más de cinco o seis errores. Sorprendió a los japoneses porque lo que ellos luchaban era porque sus productos no tuvieran ningún error. Perfección. Perfección. Nos hace sentir un poco incómodo. ¿Cómo podemos alcanzar esa perfección? Y cómo el sufrimiento llega a ser parte de ese proceso de perfeccionar nuestra fe. En el libro de Timoteo nos habla de la pelea, de la buena batalla. Aquí usamos una imagen de combate, de guerra. Así que vamos a llevar esto un poquito más adelante. Para poder tener éxito en una batalla, en una guerra, hay que destruir al enemigo. Y cuando el enemigo viene atacando y nosotros estamos tratando de parar ese ataque, bien sea que tengamos flecha o si tenemos un revólver, una pistola, un rifle, tenemos que fijar nuestros ojos en el blanco para poder destruir al enemigo. Y por eso es que se nos dice aquí, puesto vuestros ojos en Cristo, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Si queremos tener una fe perfecta, tenemos que mirar al ser perfecto. Y ese ser es quien? Cristo Jesús. Así que al nosotros luchar esta pelea en contra del enemigo, nuestros ojos deben estar enfocados, por así decir, dirigidos, fijados en Cristo Jesús. Juan 6, 29 nos dice, esta es la obra de Dios que creéis en el que he enviado. El que ha sido enviado es Jesús. Nuestros ojos deben estar completamente fijos en Él. Pregunto, ¿crees en Cristo? ¿Es Él el que Dios ha enviado? Estás poniendo vuestros ojos fijos en Cristo cuando un agricultor está sembrando y haciendo los surcos, preparándolos para ese sembrado. Él fija los ojos al final a donde se está dirigiendo con los huelles. Y tiene que tener sus ojos fijos allí para que entonces su surco llegue a ser perfecto. Y así es con la vida del cristiano. Debemos tener nuestros ojos fijos en Cristo para que nuestra fe pueda perdurar. Porque si no es así, vamos a fracasar. En el libro de Santiago, el libro que hemos escogido para estudiar esta semana, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, nos dice, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de nuestra fe obra paciencia. Aquí nos preguntamos entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Debemos gozarnos en tener tentaciones? Así como le decía al principio, Santiago es un poquito controversial. Él nos dice, si tienes tentaciones, gózate. Está contento. Eso es bueno para ti. ¿Y por qué es bueno para nosotros? Porque nos ayuda a desarrollar nuestra resistencia en contra del enemigo. A nadie le gusta sufrir. Tratamos de evitar el sufrimiento. La palabra griega en el versículo 3 de Santiago 1 es la palabra doquimión. Se refiere a un proceso de probar si algo es genuino. Pedro compara la prueba de nuestra fe con la forma en que el fuego purifica el oro. Las pruebas no deben desanimarnos porque si permanecemos fieles a las pruebas, entonces saldremos bien. Las pruebas son importantes. Veamos a una persona que ha estado estudiando esta semana y esta persona es Moisés. Moisés fue un hombre que creemos tuvo una gran educación. Llegó a tener una gran posición. Es muy probable que él era un general en el ejército del faraón. Cerca del faraón. La mejor educación. Dios lo escogió para que él dirigiera al pueblo de Israel fuera de Egipto. Pero para poder prepararlo tuvo que darle una gran prueba. Por muchos años él estuvo en el desierto. Y en el desierto pasó una gran prueba. Dios lo cambió. Dios lo purificó. Fue una prueba que él necesitaba. En el desierto, él debió haber aprendido a la paciencia. Pero como sabemos la historia de él, él perdió la paciencia varias veces y le costó no poder entrar en la tierra prometida. Ese fue Moisés. Ese fue el desierto por el cual él pasó. Mi pregunta para ti hoy es, ¿cuál es tu prueba? ¿Por qué pruebas tú estás pasando? Ninguno de nosotros somos eximidos de esas pruebas. Yo he pasado y estoy pasando por pruebas. Todos pasamos por ellas. ¿Cuál es tu desierto? El desierto de Moisés se llamó el Sinaí. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué está pasando en tu vida que te está poniendo por situaciones en las cuales estás sufriendo? Recuerdo cuando entrenaba para estar en buena condición física, porque era parte de nuestra vida cuando servía como capellán en las Fuerzas Armadas. Y siempre usábamos una expresión que en inglés suena un poco mejor que en español, pero en inglés era no pain, no gain. En otras palabras, sin dolor no hay ganancia. Gracias por acompañarnos y te invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico una pausaenelcamino.com. Lo tienen ahí en pantalla. Otra vez, una pausaenelcamino.com. Oremos. Gracias, Señor, por las pruebas que tú nos das. En el nombre de Jesús te lo imploramos todo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!